Las gemelas Bárbara Marleni y Bárbara Daniela Schoenfeld debutan este fin de semana en la sexta copa del mundo de triatlón, la cual se realizará en la isla Cozumel, en el estado de Quintana Roo, México. Las quetzaltecas son parte de 68 atletas que participarán en la distancia de los 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. Esta es la segunda competencia del año y su segunda copa del mundo debutaron en el ciclo olímpico en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, luego en los Centroamericanos de San José 2014 donde ganaron medallas, además Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y Panamericanos en Toronto 2015. La Marina Fornatour de Cozumel albergará el circuito puntual para el ranking olímpico de Río de Janeiro 2016.